Si tienes algún amor Y no sabes dónde fue Si se marchitó la flor Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Vení a divertirte con amor Si crees que se acabó Si la mina se te fue Si te dijeron go the way Y no lo puedes creer Si en manos de algún dolor Se te desgarra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Vení a divertirte con amor Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé